¡Suscríbete! Nunca te enviaran los que me mereces Así siento el coaxo mi espliz Abote ya más tarde que nos ven como estafleb lib Tienes amventaditas para venir Pero después de que te cuides muerta puesedan hajamadas Y lo que critias apurtos Jo de todas partes aguas de sacudos te traeis al cabrudo Totta etasing a barras nacion Esta batalla nacion de los peoncuros Los peoncuros ¡Gracias! 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 Suspectos ha conocido el resultado que nos seguía este y la gente si no sabe que tengo que estilo, que elente se sabe porque vos no sos suficida, ha conocido por su poesía que fue dirigido en los garcitos de su vida que ahorrar seguramente que vos lo tenés libre vos ha conocido por María Dacón, quien el virus continuó miraba arriba de él a vos que te pasa a vos como poner el volcán seguro que le transpira volar de la corona como guía quien es como me transpira y le dice que hablo el Jodi, el Jodi ah, que el Jodi es su desafío el vivo, el número 8 pero tanto con el Jodi y el dolor a ver, que es sencillo a ver, que es la verdad el vivo animado, a ver, que es un parado oye, tío, 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 tío un brice Collaborate, la ilusina ... que daideros del m når damos ir después lo vas a cagar nos contéramos con la fracita parecita a Chucky pero las rivas son como el brazo vamo la falsa tío tantoydos del menor al rey a jefe Yo no te soy conocido por tener una gente que me invita a los dos caminos.